Escoltada por un escuadrón de caballos, Margarita de Dinamarca llegaba en un carruaje real al ayuntamiento de Copenhague para continuar festejando con un nuevo evento, su jubileo de oro. Tras 50 años en el trono y después del fallecimiento de la reina Isabel II, la reina de Dinamarca es en la actualidad la única mujer soberana de todas las monarquías del mundo. En esta jornada tan especial, los daneses han salido a la calle para aclamar a su reina. Quien vestida con un elegante traje color lila, se asomaba al balcón de la casa consistorial para corresponder las atenciones recibidas. Con una gran sonrisa y derrochando calidez, la reina saludaba a todas las personas que se habían congregado para verla. Este evento venía asociado a una gran expectación, pues en él la soberana coincidía por primera vez con su hijo, Joaquín de Dinamarca, desde que decidiera retirar los títulos de príncipes a cuatro de sus nietos. Una decisión que afecta a los hijos del príncipe Joaquín y que ha generado un auténtico cisma en el seno de la familia real danesa. Los príncipes Federico y Mary de Dinamarca también estaban presentes en este acto. Ambos han mostrado su firme apoyo a la decisión de la monarca, asegurando que cuando llegue el momento, ellos también harán una revisión de los títulos de sus hijos. El príncipe Joaquín, sin embargo, no ha dudado en hacer pública su disconformidad con la medida, que según su parecer, relega a un segundo plano a sus cuatro hijos. Joaquín de Dinamarca ha asegurado que la decisión de la reina ha afectado mucho a sus descendientes, quienes se han sentido despojados de parte de su identidad con la retirada de los títulos. Por su parte, la reina Margarita ha expresado su pesar por el daño moral que haya podido ocasionar a sus nietos, pero defiende esta medida como parte de un plan necesario para adaptar la monarquía danesa a los nuevos tiempos. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?